Una noticia positiva, autoridades mexicanas reportan un aumento en la población de la ballena gris, una especie que estuvo en peligro de extinción y hoy bajo protección se dirige al norte tras desplazarse a Baja California Sur para reproducirse. Vicente Calderón estuvo en la reserva de la biosfera donde la cuidan y la estudian. Veamos. Cada año miles viajan a la península de Baja California en busca de un mamífero de casi 15 metros de largo y unas 40 toneladas de peso. Es algo que me faltaba hacer en mi vida, la experiencia de encontrarme con una ballena. Ingrid, una maestra de San Francisco, cumplió su misión en Laguna San Ignacio. Es una de tres zonas protegidas en aguas mexicanas hasta donde viaja la ballena gris a aparearse y parir. Es lo más mágico que me ha sucedido. Las ballenas se acercan a las lanchas como un cachorrito que quiere que lo acaricien. Es extraordinario, dos inteligencias que se juntan de manera voluntaria. El tiempo y el número de lanchas que entran a la zona de avistamiento está limitado para proteger a esta especie que estuvo en peligro de extinción. Laguna San Ignacio no es solo un punto de atracción turística, es también un centro de investigación científica con un interés particular en la ballena gris. Sergio Martínez tiene 15 años estudiando este cetáceo. Es todo el cuidado que lleva la mamá con la cría durante dos o tres meses hasta que la cría va creciendo, va ganando fuerzas y tamaño para poder realizar la migración otra vez hacia las zonas de alimentación. Dirige a jóvenes mexicanos en el programa científico del ecosistema de la Laguna San Ignacio, que las cuentan y observan con un fin. Obtener información acerca de la condición corporal de las ballenas utilizando vehículos aéreos no tripulados o drones y con ello ver como el estado nutricional. En años recientes notaron menos ballenas y más flacas, pero la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Gobierno Mexicano reportó un aumento en la población que lleva rumbo a Alaska para alimentarse y volver el año próximo. En la Reserva de la Biósfera, el Vizcaíno, Vicente Calderón, Voz de América, México.